Debido a los hechos que estuvieron hace algunos días con respecto a las notas que están apareciendo de arrancones, nosotros en ningún momento organizamos arrancones ni estábamos corriendo. Simplemente las autoridades estatales llegaron de manera prepotente hacia nosotros que estábamos reunidos. Estábamos organizando un evento para llevar nuestras unidades y hacer una exposición. Al momento ellos llegaron de manera prepotente, cortaron cartuchos, nos encañonaron y nos dijeron que estábamos arrestados. Un oficial, que ya más adelante vamos a dar a conocer el video, dijo hablar con su patrón, no sé quién sea su patrón, que ya tenía el encargo. Entonces nosotros queremos hacer ese atento llamado porque de verdad tenemos miedo por represalias hacia nosotros y a nuestras familias que también a veces son los que llevan nuestros vehículos. Cabe mencionar que nosotros en ningún momento nos opusimos a alguna revisión, ya que nuestras unidades cuentan con todos los papeles necesarios para aclararlo y queremos que se haga esto viral, porque tiene que llegar a oídos del señor secretario de Gobernación. Y recalcar, nuevamente aclaramos que nosotros no estábamos organizando ningún tipo de arrancones. Simplemente era una reunión para una exposición que tenemos previstos, ya que en las infracciones que nos impusieron, pues marca que estábamos mal estacionados y pues ellos manifiestan que alteración en el orden público cuando la verdad estábamos nosotros platicando. No había bebidas alcohólicas, no había ningún tipo de droga, nada. Simplemente es una reunión entre amigos. Sí, como comentaba, la acción del señor estatal, el policía, fue esa que quiso sacar a la fuerza de su vehículo de la parte interior a nuestro compañero. En un momento intentó quererle quitar las llaves y algo que él le dijo que por qué si no estábamos realizando ninguna infracción o algo malo, simplemente estábamos estacionados. Y él recalcaba que porque iba por un encargo. Entonces ya lo único que se hizo fue esperarnos. Cuando vimos llegaron aproximadamente unas 30 patrullas entre policía municipal, estatal, tránsito. Pero nunca nos opusimos a nada, nos pidieron nuestras identificaciones, con gusto se les dio, se les atendió. Y cuando nos dijeron que nos iban a llevar, nos llevan arrestados. Cuando se supone que simplemente era una infracción por estar mal estacionados. Y el único medio que estuvo, ahí está en redes sociales, hizo un en vivo. Y él fue el único que estuvo en su momento. Ya que se ha hecho viral ciertas noticias que no van, no van con lo que pasó en los hechos en ese momento. Y cabe recalcar que también argumentaron acerca de un permiso, lo cual es falso, ¿no? Nosotros no contamos con ningún tipo de permiso. Si lo tuviéramos, pues estuviéramos siendo libremente y sin temor a que hubiera alguna represalia. El permiso que ellos manifiestan es erróneo. Pero en ningún momento se les dijo que contábamos con él. Sí cabe mencionar que nosotros, al momento de la acción que tuvo el oficial estatal, con el compañero que lo amedrentó, lo encañonó, fue pedirle su nombre y su grado para posteriormente hacer una denuncia. Pero cosa que nunca nos lo proporcionaron. Sin embargo, lo estuvieron escudando sus demás compañeros para que no lo viéramos y no le tomáramos fotos, pero pues sí tenemos algunas grabaciones de él. Él nunca se quiso identificar, ya que es servidor público y tiene esa obligación de identificarse. Así como nosotros también nos identificamos en el momento. Entonces, pues la verdad, queremos hacer este video para que no... No tener represalias más adelante y esclarecer lo que sucedió y no todo lo que dicen en los medios es cierto. Igual lo que quiero recalcar es que las imágenes que están circulando mediante las redes sociales realmente son totalmente falsas porque ningún otro medio llegó ahora sí a ser un en vivo o ni nada. Realmente las fotografías son ahora sí proporcionadas por los elementos. Muchas gracias.